El Pleno de la Junta Central Electoral dispuso la suspensión de todo tipo de actividades proselitistas, disposición que si bien ha sido de agrado de miembros de diferentes partidos, también las han tachado de una disposición tardía, alegando que por varios fines de semana consecutivos se han realizado mítines políticos, en su mayoría por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuántos meses tiene Carlos Amarante Baré, Danilo Medina y Leonel Fernández convocando eventos, moviendo gente en autobuses y pagándole dinero? Meses. De tal manera que esa es una actitud de inconsistencia y de responsabilidad, que ellos quieren ahora de alguna manera enmendar, porque hace rato que el PRD está en campaña y el presidente con la visita sorpresa, más que todo el mundo. Y por eso la Junta Central Electoral, después de pacoa pasada, después de haber permitido por tres o cuatro meses, que los candidatos o precandidatos del PRD se movilicen en diferentes actos proselitistas, es que viene a tomar la decisión. El dirigente político afirmó además que el comportamiento de la Junta podría calificarse en cierto modo de permisivo, lo que pone en duda la imparcialidad en la próxima contienda electoral. Si la Junta no envía un mensaje claro en lo adelante, distinto a lo que ha hecho hasta ahora, entonces nosotros pudiéramos diferir que ciertamente hay mucho peligro, hay mucha incertidumbre con relación al verdadero papel que es de árbitro, que tiene que jugar la Junta. en lo atinente a las elecciones de febrero municipales del 2020 y las sombras suaves y presidenciales del mismo 2020. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.